Bueno, retomando la disertación de la doctora, terminamos con la lepra y seguimos dentro del tronco. Exactamente, vamos a seguir con otras lesiones que producen mucho prurito, que pueden aparecer en forma súbita. El paciente empieza con prurito, prurito, lesiones de rascado, consulta a los 15 días, al mes, o se pone cremas para calmar ese prurito intenso, lo vemos al paciente y lesiones vemos placas o máculas eritematosas en algunos sectores de escamativa, ligenificadas por el rascado en algunos sectores, y podemos pensar en un eczema tópico, podemos pensar en una sarna, pero bueno, si hacemos un correcto interrogatorio, vamos a ver que estas lesiones son de reciente aparición y muy extendidas. Podemos hacer la búsqueda del ácaro para descartar una escabiosis, pero hay una patología que es un linfoma de células T que se llama micosis fungoide, que es de aparición brusca, brusca o rápida de inicio, que se extiende rápidamente y que son estas placas o parches eritematosos altamente pruriginosos y que se van extendiendo y es una patología a tener en cuenta, descartando el eczema atópico y las ectoparasitosis. Otra patología frecuente que podemos ver en los consultorios son las toxidermias, a veces generalmente por medicamentos, que son exantemas, que vamos a encontrar principalmente en tronco, máculas eritematosas o máculopápulas. Entonces, interrogar siempre al paciente sobre la medicación que esté tomando. En ese caso, la temporalidad es importante, o sea, empieza la medicación y después aparece el prurito. El prurito puede aparecer en las 24 horas, 48 horas, 15 días o al mes de estar tomando la medicación. Son medicaciones recientes. Medicación de una vez que pase un tiempo, una duración de dos años, muy poco frecuente que sea causal. Son normalmente medicaciones recientes. Y otra patología que también tenemos que ver, que son de evolución crónica, son máculas eritematosas que se van extendiendo, que podemos encontrar en tronco o en abdomen o en la zona de la cadera, son las tiñas córpores, que las vamos a ver en pacientes que están mucho tiempo sentados, sobre todo los choferes, y se van extendiendo. Pero las tiñas siempre marcan un límite entre piel sana y piel enferma. Uno, por más grande y extensa que sea la lesión, siempre el límite es un borde sobre elevado, eritematoso, y si observamos bien, vamos a ver una pequeña escama. Los hongos siempre descaman. Si nosotros tenemos una lesión con escamas, a lo mejor es una psoriasis, pero yo como médica clínica tengo que pedir un examen micológico directo y cultivo antes de medicar a ese paciente. Y si me confirman un honguito, un hongo, lo vamos a medicar. Y si no, iremos viendo si lo derivamos al especialista según la respuesta terapéutica. Y existen otras patologías, muchas que pueden afectar tronco, pero hay una patología que es la enfermedad de Bowen, que es un epitelioma espinocelular in situ, que se caracteriza por lesiones eritematosas, de límites irregulares, finamente descamativas, pequeñas. Pero ¿qué pasa? Eritema y escama normalmente se lo confunde con un eczema. Entonces se lo medica con las cremas pertinentes, medicamentos pertinentes en crema para eczema, y la lesión parece que mejora porque disminuye el eritema, pero se va extendiendo en el tiempo, van creciendo, y debemos recordar que si tenemos una lesión que medicamos y no responde, no es un eczema, y pensar en la enfermedad de Bowen, carcinoma espinocelular, que puede aparecer en zonas expuestas y no expuestas al sol. Nosotros somos una zona de acre, del hidroarsenicismo, que se caracteriza porque aparecen epiteliomas en zonas de no exposición solar. Sabemos que los carcinomas están asociados, en la mayoría de los casos, con la exposición, pero vivimos en Córdoba, entonces tenemos que recordar esas patologías. ¿Cambiamos de región? Vamos a cambiar de región. Vamos a cambiar de región, y otra región de lesiones que se consulta frecuentemente porque es visible, son las lesiones que pueden afectar boca. Entonces tenemos lesiones simples y frecuentes, como el herpes simples, que se caracteriza por pequeñas vesículas, que son cavidades de contenido líquido, ceroso. Los fueguitos que dice la gente. Los fueguitos que dice la gente, que a veces lo asocian a comidas pesadas o después de exposiciones solares. Antes les daban purgante a la gente, a las abuelas. Claro. Se caracterizan por estas pequeñas vesículas que se rompen rápidamente por el rascado, entonces a veces vemos vesículas y a veces vemos costras cerosas, amarillentas, que hay que diferenciarlas de las costras del impétigo, que es una infección bacteriana que también empieza con una lesión de contenido líquido, cero purulento o ceroso en el inicio, que se rompe y va a dejar estas costras amarillentas, costras melicéricas, que es una de las patologías bacterianas más frecuentes en niños. El herpes también puede afectar al niño, pero puede afectar a todas las edades. Hay que recordar que el herpes es intracelular y tiende a recidivar. Otra de las lesiones que podemos encontrar en boca es el chancro, que es la lesión principal de la sífilis primaria. Es indoloro, asintomático, no tiene prurito, no duele. Es una lesión que el paciente puede consultar porque es visible, más que por la molestia de aparición aguda, rápida y es autorresolutiva. Son lesiones exulceraciones, con un fondo limpio si uno lo palpa duro a la palpación. Hay que recordar que la sífilis es la gran simuladora. Hay mucha sífilis actualmente y hay que saber diagnosticarlas y estar atento a estas lesiones, que pueden ser únicas o varias, depende y vamos a encontrarlas, aparte del labio, en zona genital. Pero también puede haber en mucosa oral y labios. Después tenemos afectaciones de la mucosa o de la semimucosa del labio, donde en la semimucosa del labio podemos encontrar lesiones vesiculosas que pueden ser producidas por herpes o por cualquier otro virus. También tenemos lesiones ampollares, que son un poquito más grandes que las vesículas, las ampollas. Y hay una enfermedad autoinmune que se llama pénfigo, que el pénfigo vulgar justamente produce lesiones en mucosa oral un año antes de la aparición de las lesiones en piel. Y es una enfermedad grave que puede comprometer la vida del paciente si no se diagnostica o trata a tiempo. Entonces, si tenemos lesiones de contenido líquido, por ahí no tenemos dudas si es una vesícula o una ampolla, pero que no se resuelve, que no desaparece, hay que prestar atención y derivar al especialista. También tenemos que tener en cuenta los eritemas polimorfo. Los eritemas polimorfos son lesiones ampollares que aparecen en semimucosa del labio y pueden aparecer también en miembros que están asociadas básicamente al herpes. No es como primer agente etiológico. El micoplasma también puede producir en niños estas lesiones que por ahí las confundimos con otras patologías. Lupus discoide es otra variedad de lupus que solamente afecta piel. Lesión eritematosa, crónica, descamativas. Las podemos confundir con un herpes crónico, con un eczema, una lesión irritativa, pero hay que prestar atención a esa lesión que tiene límites bien precisos de escama y no cicatriza. Y no olvidar los tumores, que son lesiones infiltrativas a la palpación que se pueden ulcerar, que no van a cicatrizar. Entonces, el carcinoma espinocelular es uno de los tumores que puede afectar labio, sobre todo el labio inferior. Y bueno, estar atento ante estas lesiones ulcerativas o que se lastiman y no cicatrizan. Bueno, y lo más importante de todo, siempre ante las lesiones en boca, interrogar al paciente y examinarlo íntegramente al paciente. Bueno, hacemos una pausa, doctora. Si toman un café, un té, reflexionan sobre lo que han escuchado, se plantean a partir de estos conocimientos y de estas recomendaciones, cómo rediseñar su propia práctica. Gracias.